También le vamos a contar que precisamente esta semana inicia una campaña de vacunación que busca alcanzar por lo menos a 300 personas en víspera de que ya también, Paula, viene la época lluviosa y a muchos nos da por engripar. Así es, va a unir tanto a la parte privada como pública, Caja Costa Rica de Seguro Social, Ministerio de Salud, con el fin de abrir más centros de vacunación. ¿Dónde y cómo puede hacerlo? Vamos a ver esta nota. El refrán popular dicta que a caballo regalado no se le mira el diente y en este caso a la donación de una vacuna, tampoco. Por eso decidí poner mi brazo como uno de los voluntarios de la Semana de la Vacunación de las Américas. A lo largo de los próximos siete días, centros de salud públicos, tal es el caso de hospitales, clínicas, evais, centros privados de salud y farmacias, se unen en un esfuerzo por la colocación de dosis inoculatorias contra el COVID-19 y la influenza estacional. En este último caso, se busca que un promedio cercano o mayor a las 300 mil personas se coloquen las dosis en el sector privado. Sin embargo, quisimos saber qué tan disciplinados se consideran algunos costarricenses con la colocación de las vacunas. Bueno, en mi criterio me parece bien porque yo de que nací, de mi edad, de tantos años atrás, siempre han existido las vacunas. Entonces, ahora para la pandemia lo vi como algo normal. ¿Y el tema de la gripe estacional? ¿Suele vacunarse o busca? Sí, siempre mis hijos son vacunados y yo también. Porque yo lo veo como algo normal, porque yo es que era pequeña, me han vacunado. Sí, claro, yo soy enfermera y soy pro vacuna. ¿Se coloca, digamos, por ejemplo, ahorita las que vienen, que son, normalmente para los adultos, las que se colocan son las de la influenza estacional, digamos, es de estar acordándose, de tener que ir a ponerse la vacuna? No, creo que la responsabilidad que tengo es de asistir a los centros de salud a colocármela. Sí, pues tengo las tres vacunas primeras. ¿Y el tema, por ejemplo, de la influenza, que es una vacuna que con cierta estacionalidad se la pone? ¿Usted suele ponerse? Normalmente me la pongo una vez al año. ¿Y qué? ¿Por convocatoria a los hospitales o iniciativa propia? No, iniciativa propia. La campaña tiene una orientación especial hacia los menores de edad. Los especialistas recuerdan que en esas edades son importantes las vacunas contra enfermedades como el sarampión, la polio, la varicela e incluso la propia contra la influenza. Esto por cuanto los especialistas en ciencias médicas insisten que el sistema inmunológico de los menores requiere un incentivo constante. Las vacunas los niños las reciben desde el nacimiento y durante toda su etapa de infancia van recibiendo refuerzos precisamente porque el niño tiene un sistema inmunológico que hay que estarlo estimulando para que pueda desarrollar defensas para el resto de su vida. Y además que haya una disminución de su vulnerabilidad a la salud durante la primera etapa que es la infancia, que es el objetivo de todo esto. Recordemos que las estrategias de vacunación siempre han sido el método más importante de lo que es la prevención de enfermedades, tanto virales como bacterianas. Las vacunas protegen contra un espectro grande de enfermedades. Esta es la ocasión número 21 en que se realiza esta semana de la vacunación y la duodécima en que coincide con la semana mundial de la inmunización. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.